¿Cómo andás, papá? ¿Te quedaste con el auto? Oíme, vos tendrías que haber sido taxista, no remisero. Oíme, este coche es un fierro. Ahora voy para el boliche y tomamos un café. Muy bien. ¡Mierda! ¡Toma se prende a cerrar el horto, basura! ¡Basta! ¿Papá? ¿Papá? ¿Qué pasa, papá? ¡Vámonos, cordero, hazlo mierda, boludo! ¡Vámonos! ¡Papá! 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 ¿Me escuchás? ¡Decime dónde estás, papá! ¡Moriste, puto! ¡Papá, dónde estás, papá! Diego Peretti Papá Mira a mí, papá ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme! ¡Ay! ¡Ay! Inés Esteves ¡Mátame a mí, pendejo de mierda! ¿Te querés vengar? ¡Mátame a mí! En... ¡No! 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 ¿Qué pasó? Una miniserie de ficción realista y polémica. ¡Ey, me miro! ¡Es un santo! ¡Es un santo, es un criminal! Así. La historia de un hombre común, convertido en un asesino, dentro de una sociedad violenta e insegura. ¿No era que te huele la cabeza, hijo de puta? ¿Qué te quito y te huele? No importa quién sois. Lo que sí importa es que el que hace el mal, paga con la muerte. A la justicia la tenemos que construir entre todos. Nosotros y ustedes, Santibán. La nena debe haber visto quién asesinó a su madre y el padre no hizo la denuncia. ¡Hija, mi hijo! ¡No, hija! ¡Eres, hermano, que vamos! ¡Vamos adentro! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! Su sobrino casi mata a mi mujer y a mi hijo. ¡Te la perdiste, hermano! ¡Hiciste todo mal! ¡Todo mal hiciste! Digo, ¿en qué momento esas personas eligen hacer lo que no corresponde? El escapuchado, justiciero. Ahí es donde tiene que intervenir la justicia. Antes. ¡Rocía! Porque después, cuando la cosa se desencadena y tan poco lo que se puede hacer. Cuerpo. ¿A qué anda, sale? ¿Estás pensando mal? La fiscal que pusieron no va a hacer competencia. No pares, ¿eh? ¿Qué haces con un arma? Tu vida no va a hacer competencia. ¡Policía! ¡Acá está el justiciero! ¿A quién le vas a rezar? ¿Cómo no llamaste a la policía, Ale? No aguante ver esa rata viva y libre por la calle. Cuando las calles se callan cualquiera está presa. No me tomes por boluda, Ale. Soy yo el que va arriba de Remi la noche entera, ¿eh? En una ciudad violenta. ¡Bien! Pero tenés potencial, ¿eh? Escriba. Sí. ¿Es culpable? En un país sin justicia. Yo sé quién es el asesino. ¡Estás loca! ¿A dónde vas? ¡Vamos! Cualquiera puede convertirse en... Papá no murió. Papá sigue con nosotros. En cada una de las cosas que hacemos, en cada frase que decimos. ¡Estás loca! ¡Aprendiendo a vivir! ¡Criminal! ¡Cuerpo a tierra! ¡Gracias!